¡Hola a todos! Yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Gente, hoy seguimos con la Liga Ultra y el protagonista de hoy va a ser Snorlax, este pedazo de tanque que todos conocemos, que bueno, también vamos a ver que destaca en esta Liga de 2500. El IV perfecto para Snorlax en esta Liga sería 0-12-15, ese sería el rank número 1, y el segundo sería 0-14-11. Si tenéis algún Snorlax de esos IVs, pues tenéis un pedazo de bestia para esta Liga. En Liga Ultra se lleva con lengüetazo de ataque rápido, golpe cuerpo, sí o sí tiene que tener golpe cuerpo, y luego ya el tercer movimiento, el segundo cargado, yo lo llevo con Terremoto, ya que viene muy bien contra Regesteel, contra Typlosion, contra Skabalier, contra muchos Pokémon en general, contra Giratina también, ya que no le vamos a hacer golpe cuerpo, sería poco eficaz. Y bueno, hay mucha gente que prefiere cambiarle Terremoto por Enfado, que también es muy buena opción si queréis encerrar a Giratina, también lo podéis llevar con Fuerza Bruta, aunque Fuerza Bruta ya sabéis que os va a bajar los stats y es un poco arriesgado. Así que nada, una vez habiendo dicho todo esto, vamos a ver a Snorlax en Liga Ultra. Vale, pues empecemos a ver las batallas, esto va a ser un set de 5 combates seguidos, y el equipo está formado, como veis, sin legendarios, tenemos Skabalier de Elite, luego tenemos a este Snorlax, el protagonista del vídeo, que lo vamos a ver como un save switch, un cambio seguro, y por último tenemos un Lapras, que es un gran Pokémon en Liga Ultra también. Aquí ya le he sacado un escudo a este Cresselia, ¿vale? Y a lo mejor debería haber cambiado ya, pero bueno, digo, vamos a ver si podemos sacarle el segundo escudo, y vamos con otro Megacuerno, aquí ha cargado antes Cresselia, ya que Fuerza Lunar carga súper rápido. Vale, nos baja el ataque, esto no mola tanto, ¿vale? Pero bueno, ya habíamos apretado el Megacuerno, así que le vamos a hacer un gran daño, pero utiliza el segundo escudo, interesante, como él ya ha cambiado, va a tener que esperar un poco más para volver a cambiar, pero bueno, ya ha pasado el tiempo, hemos tardado bastante, no pasa nada, vamos a ver Snorlax, Snorlax con Terremoto, por esto lo llevo con Terremoto, vamos a ver si entra, claro que entra, porque al rival ya no le quedan escudos, ese Perseker se ha ido directamente al cementerio, y le queda Cresselia, que hemos visto al principio, y también le queda este Swampert, vamos a ver cómo se desenvuelve este combate, como veis Snorlax ya sabéis que es un gran tanque, aguanta muchísimo, y golpe cuerpo parece que no, pero va haciendo un daño neutro bastante importante, ya que carga muy rápido, vamos a ver si resiste otro Hidrocañón, sí, resiste otro Hidrocañón, y nos va a dar tiempo a otro golpe cuerpo, es increíble, es increíble este Pokémon, Terremoto sorprende bastante, hay que jugar un poco con los Baiteos, pero cuando no tiene escudos el rival, y tiene algo de acero, es increíble, es increíble, vale, nos vuelve a sacar a Cresselia, vamos a hacerle un golpe cuerpo antes de morir, y cambiamos rápidamente, cambiamos rápidamente, nos queda a nosotros un escudo, y aquí no sé si decido utilizarlo o no, vale, decido no utilizarlo, y vamos a ver, no nos ha bajado el ataque, pero ya tiene otro Fuerza Lunar, madre mía chicos, ya tiene otro Fuerza Lunar, pero nos hace hierbalazo, madre mía, la Liga de los Baiteos, la Liga de los Baiteos estamos viendo aquí, no pasa nada, aquí sí que he decidido escudar, porque sé que llegaba el Megacuerno, y será suficiente para derrotarlo, y nada, con un par de básicos, sí, nos destruimos a la vez, pero nosotros teníamos dos Pokémon en la recámara, GG, muy bien jugado, vamos con el siguiente combate, vamos a ver, Escavalier contra Registeel, aquí tengo que decir que tuve bastante suerte con los Leeds, ya que al menos los dos primeros combates partimos con ventaja, me extraña que no cambie el rival, así que voy directamente con Taladradora, que además entra, mirar eso, con básicos y Taladradora le hemos quitado muchísima vida a ese Registeel, yo decido escudar, vale, era una onda certera, no nos hubiese matado, pero nos hubiese dejado con muy poca vida, y aquí me lo quiero farmear, me lo quiero farmear, y nos lo farmeamos. Vale, vamos a ver qué más Pokémon tiene, vale, tiene a Giratina, yo saco a Snorlax como buen save switch, y el rival aquí no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, lo único malo, vale, ya no se ven tantos Snorlax, porque Giratina ahora se juega más con Dragoliento, cuando se jugaba con Garra Umbría, Snorlax era muy buen counter, porque Garra Umbría no le hacía nada a Snorlax, sin embargo, Dragoliento, como veis, sí que le va bajando bastante vida, aquí intento baitear, intento baitear, porque esto es algo que hay que hacer, que el rival piense que hay en un terremoto, pero no, era un golpe cuerpo, y aquí no nos da tiempo por nada a hacer terremoto, una pena, casi nos da tiempo, estuve a punto de escudar, pero digo, venga va, no pasa nada, sacamos al Lapras, que lo llevo con Canto Helado, Surf y Rayo Hielo, recordad que Canto Helado y Rayo Hielo son dos movimientos Legacies, que podía aprender en su Ride Day, y también cuando estaba de recompensa semanal. Vale, le hacemos el Rayo Hielo, que como veis tiene un gran daño, y esto voy a hacer un Surf, porque sé que se va a escudar, sé que se va a escudar, le queda un escudito, y vamos a baiteárselo, vale, se lo baiteamos, pero no pasa nada porque tenemos el Skabalier con mucha energía preparada para lanzar directamente esta Taladradora, que va a finiquitar a su Cliffable, y aquí ya esto está bastante ganado, además nos queda un escudito, vamos a ver, creo que no me lo debilita, no, no me lo debilita ni de coña, un Sombra Bill, de hecho le hace falta dos, y vamos nosotros con un Taladradora, que si no lo debilita lo va a dejar muy tocado, vamos a ver, vale, lo deja muy tocado, y con un par de básicos más, acabamos de rematar la Faena, GG, muy bien jugado, vamos con el siguiente combate, y creo que este es el único que pierdo de este set, vale, aquí empezamos con Empoleon, aquí tenemos algo de ventaja, porque contraataque le hace mucho daño, el rival aquí cambia, yo estoy un poco lento, pero bueno, no pasa nada, sacamos a nuestro Snorlax, que a básicos le estamos haciendo muchísimo daño, eso sí, él a nosotros también, Garra Dragón, perfecto, vamos a ver si nos sale bien la misma jugada que antes, y vamos, vale, ya estaba apretando el Terremoto, como veis, estaba apretando el Terremoto, creo que aquí no iba a baitear, iba a ir directamente con Terremoto, ya que a veces, con Snorlax nunca sabes, nunca sabes si es el Terremoto o el Golpe Cuerpo, entonces hay gente que decide no escudar, como este caso, para que veáis también el daño que hace Terremoto a un Giratina, recordad que no es lo mismo un Terremoto de Swampert, que un Terremoto de Snorlax, como habéis visto, Snorlax hace menos daño, ¿por qué? porque tiene menos valor de ataque, y además porque no es de tipo tierra, a diferencia de Swampert, entonces por eso el Terremoto de Swampert quita mucha más vida, vale, le hemos sacado un escudo, que está genial, y estamos los dos con un escudito, vamos a ver aquí, aquí saco a Skabalier, porque quiero farmeármelo a básicos, igual aquí cometí el error, igual aquí cometí el error, vais a ver por qué, porque ahora, a ver qué nos saca el rival, el rival nos saca, vale, el rival nos saca a Togekiss, y yo aquí no sé por qué, le di a Megacuerno, estaba nervioso y dije, venga va, vamos a tirar la caixa por la ventana, aquí cambio a Lapras, pero bueno, debería haberme guardado toda esa energía, porque obviamente, nuestro contrincante iba a cambiar, iba a cambiar, y nos iba a sacar a Empolion, aquí estamos un poco encerrados, ya que ni Rayo Hielo, ni Surf, le vamos a hacer nada de daño, y digo, venga va, vamos a ir poco a poco, con Canto Helado y Surf, que es poco eficaz, pero vamos a ir quitándole vida, y aquí, momento clave, digo, será Hidrocañón, será Ventisca, será Focoresplandor, y me la jugué, era Focoresplandor, chicos, era Focoresplandor, qué probabilidades había, de ver a un Empolion con Focoresplandor, ya que se juega normalmente, con Hidrocañón y con Ventisca, pero bueno, muy bien jugado, por parte del rival, aquí sacamos a Skabalier, pero yo aquí tenía, toda esperanza perdida, ya que le queda un escudo, a básicos nos hace mucho daño, a pesar de no ser eficaz, es Encanto, y Encanto pega unas castañas, que no son normales, y bueno, le lanzamos ese Taladradora, que no le hubiese quitado mucha vida, y nada, GG, muy bien jugado por parte del rival, hemos cometido el error de cambiar cuando no debíamos, pero bueno, de todos los combates se aprende, vamos con el siguiente combate, Skabalier contra Skabalier, un lead muy igualado, aquí va a ser clave quien tenga prioridad, ¿cómo sabemos esto? Pues lo sabremos, vale, en este caso, carga antes el rival, ¿por qué? porque su Skabalier tiene más puntos de ataque que el mío, el mío tiene 10, a lo mejor el suyo tiene 11 o 12, ¿no? o 13, quién sabe, pero tiene más valor de ataque, vale, y me hace el cambio perfecto, ojo, poca broma, pero bueno, no pasa nada, sacamos a nuestro Lapras, ya que va a aguantar muy bien Hidrocañón, al ser de tipo agua y tipo hielo, eso sí, Terremoto nos seguirá haciendo un gran daño, aquí no sé, no escudo, no escudo, no escudo, y un Terremoto, como veis, le quita media vida a Lapras, Lapras es un Pokémon muy tanque también, engaña bastante, y digo, venga va, esto es un Hidrocañón, un Hidrocañón, como veis, no nos quita mucha vida, y creo que me lo quería farmear, sí, me lo farmeo, me lo farmeo finalmente, vamos por detrás en escudos, y nos saca un Lapras, el rival nos saca un Lapras, este contrincante tenía, tenía todos los counters de nuestro equipo, vale, no pasa nada, no pasa nada chicos, vamos ahora con Taladradora, ahora el rival me imagino que sí que va a tener que utilizar su primer escudo, perfecto, utiliza el primer escudo, y yo aquí tenía un plan, digo, venga va, voy a escudar, porque quiero debilitar todo lo que pueda ese Skabal, sé que no voy a ganar, sé que no voy a ganar sabiendo que le queda un escudo, pero por lo menos voy a hacer que gaste todos los escudos, y que probablemente gaste su energía, y aquí me sorprendió, porque no escudó, el rival no escudó, y dije, vale, y además nos da tiempo a un Taladradora, Skabal es un Pokémon increíble, ya lo sabéis, hicimos un vídeo sobre él, vale, le queda Lapras, y a nosotros nos queda el Snorlax con toda la vida, aquí obviamente, esto ya pinta muy bien a nuestro favor, ya que mirad lo que nos quita Surf, nos quita muy poca vida, eso sí tiene mucha energía, tiene mucha energía ese Lapras, se puede permitir hacernos dos Surf seguidos, y ya nos ha quitado media vida, pero bueno, vamos nosotros con Golpe Cuerpo, ya que creo que me va a dar tiempo a dos Golpe Cuerpo, y en este caso le vamos a quitar más vida que con un Terremoto, y aquí como veis quería hacer el cambio perfecto, no me salió, pero no pasa nada, no pasa nada, creo que me da tiempo a hacer un Golpe Cuerpo, sí, me da tiempo a hacer Golpe Cuerpo, y creo que lo vamos a derrotar, ¿no? con este Golpe Cuerpo, sí, lo derrotamos chicos, GG, muy bien jugado, y vamos ahora con la que creo que es la última batalla, el quinto combate de este set, es Cavalier contra Cresselia, aquí estamos bastante bien, ¿vale? pero sí que es verdad que con tres Fuerzas Lunares, Cresselia puede derrotarnos fácilmente, aquí no escudo, la primera Fuerza Lunar, como veis nos quita entre básicos y la Fuerza Lunar, pues un tercio de la vida, y vamos con Megacuerno, vamos a ver aquí que ocurre, muchas veces hago taladradora, de primeras para ver si cuela el baiteo, y ya le hemos quitado muchísima vida, aquí el rival no sabe qué hacer, ¿veis? es que a veces tardan en saber qué hacer cuando sacas un Snorlax, ya que casi nadie tiene un Pokémon de tipo lucha en el equipo, y lo que suele pasar a veces es que si tienen un Registeel, te encierren con el Registeel, pero para eso tenemos el Terremoto, pero bueno, en este caso nos han encerrado con un Cliffable, que no sé yo si es la mejor opción, ya que mirar eso, con Golpe Cuerpo le estamos quitando muchísima vida, y nos da tiempo a tres Golpe Cuerpo, antes de que él nos haga un ataque cargado, vale, aquí lo hemos obligado a utilizar un Escudo, y no sé si voy a Escudar, no sé si voy a Escudar, vale, no Escudo, pero bueno, no pasa nada, creo que ahora voy a sacar a Escavalier, o a Lapras, no, sacamos a Lapras, sacamos a Lapras, con un básico matamos a Cliffable, y le queda Charizard, le queda Charizard en la recámara, esto es una Decal y una de arena, ¿por qué os digo esto? Porque Charizard tiene Anillo Ignio, que nos hace un gran daño, y nosotros tenemos Surf, que cargamos antes que él, entonces la cosa está muy igualada, aquí obviamente sé que tengo que Escudar, y el rival me cambia, me cambia a Cresselia, aquí Escudo, vale, era Fuerza Lunar, nos baja el ataque, no pasa nada, voy a farmear un poco de energía extra, y como veis estaba a punto ya de cambiar, pero no me ha dado tiempo, aunque casi lo prefiero, casi lo prefiero, porque voy a sacar ahora a Escavalier, tengo casi dos Surf preparado con mi Lapras, y aquí digo, venga va, este Escavalier ya está GG, ya que todos los Charizard, o casi todos los que me he encontrado, se juegan con Giro Fuego de ataque básico, y este no lo tiene, este Charizard creo que tiene Tajo Aéreo, el básico de tipo volador, y me sorprende, porque mirar eso, esto es increíble, un Escavalier ganándole el match, a un Charizard, yo creo que nunca había visto esto, nunca había visto eso, pero bueno, al final nos gana con un básico, no pasa nada, tenemos el Surf, así que vamos directamente con Surf, con un básico, lo hubiese podido matar, pero no me la jugaba, que tenía mucha energía, GG, nos llevamos esta quinta victoria, y bueno, como estaréis viendo, en este set, 4 de 5, que no está nada mal, hubiese sido un set perfecto, si no hubiésemos cometido, los errores en esa batalla, pero bueno, 4 de 5 también está súper bien, y nada gente, si os ha gustado el vídeo, como digo siempre, machacar el botón de like, como si no hubiese un mañana, espero que os haya gustado, este vídeo sin legendarios, dejad en los comentarios, lo que os dé la gana, y suscribiros, si aún no lo estáis, para estar atentos, a todos mis vídeos, trucos y noticias, de Pokémon GO, hasta pronto, ¡Suscríbete al canal!